Barney es muy bueno dando consejos de vida. Esto va a ser legend. Bienvenidos a Mismoyo Español. Y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro top 10 mejores frases de Barney Stinson en How I Met Your Mother. En esta lista conoceremos las frases dichas por el famoso personaje y que nos parece buena idea aplicar a nuestra vida diaria. Hay algunos spoilers en esta lista porque estaremos describiendo las situaciones en las que dijo sus famosas palabras. Número 10. Ponte traje. Barney está tan obsesionado con los trajes que casi nunca podemos verlo usando otra cosa, además de que invita a sus amigos a que se vistan con la misma etiqueta que él, añadiendo la frase ponte un traje. Aunque no a todos ellos les gusta vestir con ropa formal, creemos que es un buen consejo de su parte. Aunque no necesariamente con trajes, siempre es importante verse bien para que las personas tengan una buena impresión de nosotros. Ya sea que elijamos algo elegante o algo que se nos vea bien, tener estilo es el consejo que podemos tomar de esta frase. Número 9. El relleno encima del relleno. Barney no siempre fue el mujeriego que vemos en la serie. Y antes de que conociera a sus amigos, salió con una mujer llamada Shannon, por quien imita al hombre que se la robó cuando eran novios. Barney cuenta lo que sucedió y al principio parece estar triste y arrepentido del rumbo que tomó su vida, pero después nos damos cuenta de que sus lágrimas son de felicidad. Él ama su estilo de vida, o al menos eso dice. Ya sea que esté diciendo la verdad o no y que apoyemos sus decisiones o no, ver el lado positivo de las cosas siempre ayuda más que concentrarse en todo lo negativo. Número 8. Dejar las fantasías. No es ningún secreto que Barney no tuvo una figura paterna, y de hecho creyó durante mucho tiempo que el presentador de juegos Bob Barker era su papá. Cuando él y su hermano James descubren cuál podría ser el verdadero nombre del padre de Barney mientras están limpiando su cuarto de la infancia, el hombre de los mil y un trajes admite que siempre supo que Barker no era su papá. Y después dice que ya tiene suficiente y que está listo para crecer. Puede que las fantasías sean un buen escape, pero la realidad tarde o temprano siempre nos alcanza, y siempre es mejor enfrentarlas aunque Barney todavía tiene problemas con eso. Número 7. Busco lo que en verdad quiero en la vida. Robin y Barney tienen una relación bastante complicada. Después de que él termina con Queen, Robin comienza a seguir a Barney sin que él se dé cuenta, y en lugar de hacer cualquier otra cosa, termina llevando a Brandy a casa. Sin embargo, después de contarles lo que sucedió a Robin y a Lily, Barney les dice que se dio cuenta de que su comportamiento promiscuo desde que terminó su relación con Queen es un grito de ayuda a su manera. Les dice a sus amigas que está buscando lo que realmente quiere en su vida y que no sabe con claridad qué es. Muchos de nosotros entendemos el sentimiento de no saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, pero tal como Barney dice, al menos tenemos que intentarlo. Número 6. Es tu trabajo hacerlo genial. Después de que Barney consiguiera el teléfono de una chica, gracias a una ridícula frase para ligar que Ted había criticado antes, Barney le dice a su amigo que su mayor problema es que piensa demasiado las cosas. Barney intenta convencer a Ted de beber para desinhibirse, diciéndole que el universo le ha dado la misión de volverlo genial. Pensar demasiado las cosas es un problema que siempre nos congela y nos impide actuar. Además de que ayudar a mejorar las vidas de los demás es una buena filosofía para seguir, pero no tanto la de embriagar a alguien para que pueda actuar diferente. Número 5. Creer que puedes hacerlo. Desde el momento en el que Barney conoce a Ted, intenta hacer que su amigo se deje llevar más. Y el ya conocido mujeriego intenta algo similar con Marshall, pero con menos éxito. Después de darse cuenta de que, él solo ha estado con Lily, Barney decide presionarlo para ligar con la chica más guapa del bar, quien es, aunque él no lo sepa, Lily. Barney después le dice a Marshall que conseguir su objetivo no es tan importante como creer que es capaz de hacerlo, aunque él mismo piensa que su amigo no va a poder lograrlo. Y aunque Marshall le demuestra que está en un error, el consejo de Barney es bastante bueno en general, ya que concentrarse demasiado en el objetivo solo puede provocar una gran decepción cuando no lo podemos conseguir. Número 4. A veces buscamos una cosa, pero descubrimos otra. Después de que una chica misteriosa sabotee los intentos de ligar de Barney en todos lados, recluta a sus amigos para formar un equipo y descubrir a cuál de sus antiguas conquistas lastimó como para que esté buscando venganza. Pero al final del episodio no está ni cerca de lograrlo. Barney actualiza su blog y escribe que en su intento por descubrir a la chica misteriosa encontró algo más. Según él, lo fabuloso que es. Buscar algo y terminar encontrando otra cosa pasa con frecuencia en la vida, y debemos simplemente aceptarlo cuando sucede, pues tal vez lo que estamos buscando no era lo mejor para nosotros. Número 3. No es legendario a menos que tus amigos estén ahí. Voy a enseñarte a ti cómo vivir. Un día antes de la boda de Barney con Robin, él decide salir a pasar una última noche a la ciudad, y toma a dos chicos como sus aprendices para que sean dos solteros tan geniales como él. Una de sus lecciones finales es que no importa lo que hagas, no puedes ser legendario si tus amigos no están ahí. Este es un ejemplo de que se puede llegar a ser exitoso e increíble, pero si no hay nadie ahí a quien le importe, los logros simplemente no se sentirán igual. Básicamente dice que no vale la pena vivir una vida sin amigos. Número 2. Cuando estoy triste, dejo de estarlo y me siento de maravilla. Cuando Lily deja a Marshall para ir a San Francisco, el pobre se queda realmente deprimido. Barney cree que él entiende el problema. Marshall necesita dejar de estar triste, y él tiene la solución perfecta. Cuando está triste, deja de estarlo y se siente de maravilla. De acuerdo, es un mal consejo si lo tomamos literalmente, en especial cuando alguien tiene una condición que afecta su estado de manera permanente, como la depresión. Pero de manera figurativa no es tan mala idea. Si nos enfocamos en las cosas buenas de la vida, podemos mejorar nuestro estado de ánimo y sentirnos de maravilla también, y puede que eso ayude a sacarnos de la mente lo que nos está haciendo sentir mal. Barney fue un personaje que maduró a lo largo de las nueve temporadas de How I Met Your Mother, además de que se volvió un ícono para todos los fanáticos. Nos dejó tantas lecciones que tuvimos que poner algunas como menciones honoríficas para poder dejar espacio a las mejores en nuestro top. Así que tengo una segunda oportunidad de hacer una primera impresión. Porque una locura es una gran historia que alguien se arruinó con la verdad, Barney Stinson. You are the love of my life. Everything I have and everything I am is yours. Forever. I love everything about her, and I'm not a guy who says that lightly. I'm a guy who has faked love his entire life. I thought love was just something idiots thought they felt, but this woman has a hold on my heart that I could not break if I wanted to. And there have been times that I wanted to. Antes de continuar, ¿quieren saber cómo conocimos a… no? Espera, eso no era. Mejor asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de… esperen, nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Va a ser legend… espérenlo… Darío. Vamos a cerrar esta lista con broche de oro. Una de las frases más famosas de Barney y que utiliza para describir situaciones por las que él y sus amigos van a pasar… Tal vez no todas las cosas a las que él llama así lo sean de verdad, pero su intento por hacer que todo sea inolvidable nos regaló esta pegajosa palabra. Todas esas cosas sucedieron después de las 2 am, porque después de las 2 am es cuando las cosas se… audiencias, diganlo conmigo… ¡Legendario! La palabra esperen, que siempre pone en medio, también es bastante acertada, porque no todos los días sucede algo legendario. Y aunque en nuestras vidas no todo lo que suceda sea memorable, no significa que dejemos de intentar que lo sea. Llegarse juntos va a ser una legenda… esperenlo… Te enviaré una memoria interno con el resto, porque nos trabajamos juntos. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido.